Número uno, el tiene ocho cuernos por proteger cuando animales saltan atrás del gufando. Número dos, el tiene seis patas porque el necesita correr muy rápido depredadores. Número tres, el bufando es verde y café porque el es camuflaje en el bosque. Número cuatro, el tiene agalas porque el puede andar en el océano y lagos para comer. Tres hechos del bufando. Número uno, el bufando come peces y césped. Número dos, el bufando tiene una cabeza de un salamandre y un cuerpo de un bufalo. Número tres, leones, tigres, pumas y otros predadores pueden comer el bufando. Gracias por mirar nuestro video. Por favor suscríbete y comentar. Adiós.